Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenida a la economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, vamos a hablar acerca de las proformas presupuestarias, la proforma presupuestaria, que bueno, está en manos ya de la asamblea, la asamblea debatirá ya este informe de ejecución presupuestaria y proforma del dos mil veintitrés, y lo hará el día martes, que está convocada la sesión en el pleno de la asamblea. Pero bueno, revisemos qué novedades nos trae esta proforma presupuestaria, la comisión del régimen económico de la asamblea, de hecho, ya aprobó por unanimidad el informe no vinculante de esta proforma del presupuesto general del estado dos mil veintitrés y la programación presupuestaria cuatrianual, con algunas observaciones de esta proforma presupuestaria es once por ciento menor a la del dos mil veintidós con un monto que asciende a treinta y un mil quinientos tres millones y cuyo presupuesto fue elaborado con base en un barril de petróleo de sesenta y cuatro punto ocho dólares y una producción anual de ciento ochenta y siete punto nueve millones de barriles. ¿Qué nos dice don Alberto Acosta Burneo al respecto que podemos esperar con esta proforma presupuestaria que planteó el gobierno y que bueno, al menos ha sido aprobada por la comisión de régimen económico en su informe no vinculante, veremos qué sucede mañana en la asamblea, pero cómo pinta esta proforma presupuestaria, le damos la bienvenida a Alberto Acosta Burneo con esta pregunta. Bienvenido Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos que en esta proforma se evidencia que el gasto corriente sigue subiendo, que las presiones por gastar más siguen ahí, vemos cómo la Corte Constitucional ordenó la homologación salarial a pesar de que no había recursos para los maestros, que son cuatrocientos cincuenta millones de dólares adicionales, el levantamiento de junio provocó una elevación en los subsidios a los combustibles y elevación del bono de desarrollo humano alrededor de otros cuatrocientos cincuenta millones de dólares, todo eso es más gasto corriente, sumado a los atrasos que tiene el gobierno con el IES, el resultado es que el gasto corriente en esta proforma sigue subiendo, no existe ningún tipo de austeridad, y por otro lado, la contraparte es de dónde sale la plata, y eso sale del financiamiento. Esta proforma nos dice, vamos a tener que endeudarnos agresivamente, nos faltan siete mil seiscientos millones de dólares para cerrar el año. Entonces continúa el endeudamiento agresivo, y al mismo tiempo, el tercer tema de esta proforma, es que la inversión pública sigue cayendo, porque tenemos un gasto corriente que nadie lo logra detener, que cada vez consume más recursos, pero financiarnos cada vez es más complejo. Entonces la variable de ajuste sigue siendo la inversión, esa misma variable de ajuste que empezó en dos mil catorce, el ajuste cuando se acabó la bonanza, la inversión pública fue la variable de ajuste para adaptar los gastos públicos a los nuevos ingresos. Bueno, continúa siendo así, ahora porque el gasto corriente cada vez reclama más recursos, y eso significa que quedan menos recursos para inversión pública. Y bueno, ¿qué significa, Alberto, que existan menos recursos para inversión pública? Significa que se mueve menos de economía, se activa menos de economía, debido a que la inversión pública, el gobierno no está invirtiendo, solamente está pagando sueldos, y quizás se va todo eso en gasto corriente. Aquí el tema de fondo es la calidad del gasto, y esa es la la reforma pendiente. Mucho del gasto público al final del día no se transforma en mejores servicios a los ciudadanos. Entonces, cada vez se gasta más, pero no hay medicamentos en los hospitales. Cada vez se gasta más, pero los servicios públicos se han deteriorado. Cada vez se gasta más, pero el Estado no tiene capacidad para poder hacer obras de infraestructura que se necesita, y tampoco ha logrado despertar las alternativas, como son las asociaciones público-privadas, que es usar capitales privados para hacer obra pública, o las concesiones. No se ha logrado despertar este tipo de mecanismos. Entonces, al final del día estamos frente a un entorno en donde la inversión en la economía es más lenta, la inversión privada no ha logrado asumir ese espacio que dejó la inversión pública, y el gran desafío es incentivar, permitir que la inversión privada continúe. Pero vemos con muchísima, yo veo con muchísima preocupación, cómo a pesar de que eso es tan necesario, y el gobierno lo reconoce, necesitamos que haya más inversión privada, capitales privados para desarrollar actividades en donde está el Estado, servicios públicos, o por ejemplo, en el sector petrolero. Necesitamos ampliar la producción petrolera, sería una fuente muy interesante de ingresos, y sin embargo vemos que el Estado va, y las instituciones públicas van en dirección contraria. Vimos hace pocos días, como en el caso del bloque dieciséis, que está una concesión que está por expirar en diciembre, el Estado dice, no, vamos a revertir al Estado esa concesión, no la vamos a renovar, porque ya no hay tiempo para renovar. Pero la realidad es que ese pedido de renovarse hizo ya hace mucho tiempo, y sin embargo, las autoridades petroleras le dieron largas, y ahora lo más fácil dicen revertir al Estado. ¿Para qué haga qué el Estado con ese bloque? El Estado no tiene recursos para invertir. Sin inversión, la producción petrolera va a seguir cayendo. Y volvemos al tema del presupuesto. Si es que no ampliamos la producción petrolera, los ingresos petroleros en el presupuesto también van a seguir cayendo, es decir, se sigue asfixiando a las cuentas fiscales. Por eso es que es tan necesario este cambio de enfoque, y un enfoque en donde, de manera decisiva, el gobierno abro la puerta a la inversión privada. Es decir, hay que abandonar estos intentos, por ejemplo, el caso del bloque dieciséis, es decir, revertir al Estado. Necesitamos más bien garantizar que sigan viniendo inversionistas, y sobre todo, cuidar los que ya tenemos. Porque atraer inversionistas de un entorno de tanto riesgo como el que tiene el Ecuador es más difícil. En cambio, cuidar a aquellos que ya tenemos, esa debería ser la prioridad. Pero parece que no todos lo han entendido en el Estado todavía. Qué complejo es, amigos. Siete con cincuenta y siete, conversamos con Alberto Acosta Burneo, analista económico, sobre la proforma presupuestaria. Ahora, en la anterior semana, justamente el viernes, estuvimos aquí, conversando en los micrófonos con el ministro Pablo Rosemena, y él insistía en que algo bueno de esta proforma presupuestaria es que se sigue reduciendo el déficit fiscal. Si bien todavía hay un déficit de dos mil seiscientos treinta millones para este dos mil veintitrés, eso es bueno, dice, porque se ha ido reduciendo ese déficit. ¿Usted cómo ve esto que destaca el ministro Pablo Rosemena? Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. En esta proforma hay algunos temas que puede ser que no se cumplan. Por ejemplo, se establece mil millones de dólares en ingresos por monetización de activos. Ya antes de que se apruebe la proforma, una parte de esos ingresos ya desaparecieron. Estaba ahí la venta del Banco del Pacífico, con una utilidad que se esperaba lograr de doscientos millones de dólares que vaya al presupuesto. Bueno, esa venta ya se cayó. Tienen que iniciar un nuevo proceso. Y la realidad es que esa monetización de activos se la coloca año tras año, pero nunca resulta. Entonces, el déficit fiscal probablemente se ensanche en alrededor de mil millones porque no se concreten esas monetizaciones que año tras año se las ha colocado en el presupuesto, pero que año tras año no ha sido posible concretar. Por otro lado, ingresos tributarios. Es una proforma que establece una expansión muy agresiva en la recaudación de IVA. Un IVA que probablemente dice la proforma va a crecer por encima del veinte por ciento, pero en una economía que crece tres por ciento es incongruente. No es posible que una economía que crece apenas tres por ciento, el IVA pueda crecer tanto más que lo que crece la economía. Distinto es con los ingresos de renta, porque hubo una reforma tributaria que se aprobó en noviembre del año pasado, que creó recaudaciones extraordinarias y que además elevó la recaudación de impuesto a la renta al modificar las deducciones. Entonces, en renta sí hay un justificativo de incremento en las recaudaciones, pero en IVA la proforma es bastante generosa y es probable que eso tampoco se llegue a cumplir en la práctica. Entonces, al final del día, todavía tenemos que ver si es que se va a reducir el déficit, pero lo que sí sabemos y que con seguridad se va a cumplir es que el gasto corriente sigue subiendo, mientras que la inversión pública sigue cayendo y seguimos con un presupuesto adicto al endeudamiento. Es decir, la casa todavía no está en orden. Bueno, y de hecho, hablando de endeudamiento, el ministro se refería a que a finales de este año se espera un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 700 millones de dólares y que además estaría quizás pensando para un nuevo acuerdo de financiamiento para el 2023. Así que esto corrobora lo que menciona don Alberto Acosta, ¿no? Que es este modelo que tiene el gobierno, el modelo económico requiere de un endeudamiento continuo. Exactamente, el país tiene que romper con esa adicción al endeudamiento y la manera de hacerlo es trabajando por el lado del gasto, por un lado, priorizar gastos en lo importante, salud, educación, seguridad y dejar de hacer todo lo demás, darle calidad al gasto y transparencia al gasto. Es decir, que el gasto público se transforme en servicios a los ciudadanos, porque vemos que se gasta cada día más, pero eso no se transforma en mejores servicios a los ciudadanos. Muchas veces y muchos de los servicios más bien se han deteriorado, a pesar de que se gasta más. Entonces, no se trata, la solución no va por el lado de más gasto, sino por el lado de mejor gasto. Ese es un gran desafío por el lado del gasto. Y por el lado de los ingresos, el fisco también tiene que trabajar. En materia petrolera, en materia minera, necesita un giro de timón integral. La estrategia luego de las negociaciones con la Conalle, ya no es ampliar la frontera petrolera porque el gobierno acordó en las mesas de negociación una moratoria, es decir, no seguir ampliando la frontera petrolera y minera. Pero entonces la alternativa, la nueva estrategia debe ser intensificar las inversiones en aquellas áreas donde ya está trabajando este momento. Estos son dos sectores fundamentales para el presupuesto fiscal, porque son dos sectores que pueden proveerle de abundantes rentas y ir disminuyendo esa dependencia que tenemos al endeudamiento externo e interno. Entonces, la nueva estrategia lo que debe buscar es cómo incentivo y cómo mantengo los inversionistas actuales, lograr que sigan invirtiendo, evitar que se vayan, no tomar decisiones como reversión de concesiones, más bien la estrategia tiene que ser renovar concesiones y garantizar que los inversionistas que tenemos se queden en el país, porque en este entorno va a ser mucho más difícil conseguir nuevos inversionistas. Cuando el gobierno dice yo soy amigable para la inversión, bienvenidos sean, vengan al país. Pero la, por el otro lado, tenemos un riesgo país que sigue subiendo, un riesgo país de los más altos de la región, realmente es muy difícil convencer a los inversionistas solo con discursos, cuando la práctica demuestra que hay elevados riesgos en el país. Por eso es que la estrategia tiene que ser, cuidemos los inversionistas que tenemos, ampliemos las inversiones con esos inversionistas en áreas tan importantes como es el petróleo y la minería, que definitivamente son dos puntales de ingresos para las cuentas distantes. Así es, y bueno, no queda de otra, ¿no? Cuidar lo que se tiene para que, bueno, no se asusten y se vayan, es importante. Y sobre todo, Alberto, lo que mencionaba también el ministro es que si bien el mundo está en una recesión importante, algo que él destacaba es que, al menos en el Ecuador, la inflación es de las más bajas de la región. Eso resulta positivo para nosotros, para nuestra economía, y qué podemos esperar de nuestra situación económica para el dos mil veintitrés, por ejemplo. Bueno, eso es uno de los grandes logros de la dolarización, y hay que estar muy claros. Tener inflación baja es uno de los beneficios de la dolarización porque les quitó a los políticos la capacidad de jugar con nuestro dinero, de imprimir billetes. Si es que los políticos todavía tuvieran capacidad de imprimir billetes en el país hace mucho tiempo, tendríamos una inflación altísima y que se hubieran licuado nuestros ingresos. Gracias a aquellos ya no pueden, ya la dolarización les quitó la maquinita de imprimir billetes, ya podemos gozar de las inflaciones más bajas de la región, lo cual es absolutamente positivo. También presenta algunos desafíos, y la economía ecuatoriana tiene grandes desafíos, sobre todo por el lado del crecimiento, y para poder crecer hay que ser competitivos, tenemos que cuidar los costos. En dolarización ya no hay cómo manejar los costos de manera irresponsable, como se hacía en el pasado, simplemente por motivaciones políticas, seguir elevando. Por ejemplo, estamos hablando ahora del nuevo salario para el próximo año. En un entorno en donde el país sigue siendo caro, hay que ser muy cuidadosos en no elevar salarios sin estar, sin que haya una correspondencia con la productividad del trabajo. Es decir, con lo que produce cada trabajador. Cuando se elevan los salarios con motivaciones políticas, se elevan por encima de la productividad del trabajo, de lo que genera cada trabajador, el resultado siempre es destrucción de empleos. Y vemos que la situación del empleo es crítica en el país. Al día de hoy, alrededor de 38 personas de cada 100 tienen un empleo adecuado. En 2014 eran 50 de cada 100. Es decir, la mitad de la población tenía un empleo adecuado en 2014. Ahora apenas 3 de cada 10 tienen un empleo adecuado. Eso es un llamado de atención a ser muy cuidadosos, a abandonar el populismo salarial, a decir, yo incremento salarios porque es bonito el valor que he puesto, porque al final del día lo que hace es destruir empleos y evitar que se creen muchísimos más empleos. Y la situación del empleo es crítica. El grueso de las personas en el Ecuador no tiene un empleo adecuado. Tener un empleo adecuado lamentablemente es un privilegio. Y la manera de cambiar esta realidad, por un lado, es con una legislación laboral adecuada. Pero por otro lado, es incentivando la inversión. Y vemos cómo, volviendo a las trabas para la inversión, estamos repletos de trabas. Trámites engorrosos, permisos que no terminan nunca. Hablando, por ejemplo, en el tema petrolero, que es el sector que puede generar tantas rentas al Estado. Hay tal cantidad de trabas y permisos y burócratas, mandos medios, que no deciden, que no toman decisiones, que todo se queda durmiendo el sueño de los justos. Y al final del día, esas inversiones, hay empresas que ya están en el país que quieren invertir, pero por la falta de decisión, al final del día no se concretan. Todas esas falta de inversión, que muchas veces es un problema, no porque no haya interesados en invertir, porque los que están en el país quieren seguir invirtiendo, pero también por esas trabas burocráticas que impide que esas inversiones se concreten y al final del día impide que esos empleos se concreten y que ese bienestar se genere. Así es, y ese es uno de los temas, una de las grandes demandas que se viene arrastrando desde hace años. Gracias a Alberto Acosta, un nuevo analista económico, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco también esta proforma presupuestaria, los pros y los contras de ella. Y bueno, esperemos que dice la asamblea mañana martes que sesiona para aprobar esta proforma presupuestaria dos mil veintitrés. Gracias Alberto por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.